25 años. Son los que quedan para que desaparezcan la mitad de los trabajos que hoy conocemos. Todo va a cambiar. Los nombres de las profesiones, las formas de trabajar, las técnicas, los lugares. Unos dicen que es por la tecnología. Otros que por la globalización. Quizá nadie lo sabe. Solo hay algo seguro. El factor humano seguirá siendo la clave. Porque sea como sea tu trabajo del futuro, el mundo será siempre de las personas. Nadie sabe cómo será la educación del mañana, pero seguro que necesitaremos maestros más innovadores. Las formas de comunicación van a seguir cambiando, pero siempre necesitaremos historias que nos ayuden a estar bien informados, entretenidos y emocionados. Las empresas ya no serán como son, sus directivos tampoco, pero las nuevas metodologías y técnicas multiplicarán las opciones. Y en todas las profesiones la creatividad y la pasión marcarán la diferencia. Vamos hacia lo desconocido. Y eso le da ese punto de imprevisible, de interesante, de humano. La tecnología será la herramienta, pero el criterio personal seguirá siendo el que aporte la solución. Porque siempre necesitaremos profesionales que se ocupen de mejorar la sociedad. De dar respuesta a los nuevos retos para la libertad y la seguridad en un mundo cada vez más global. Y como creemos en las personas, sabemos que el impulso de cuidar los unos de los otros nunca morirá. Cuidar los unos de los otros. Y es que cuidar la vida nos hará sentir siempre más vivos. Cuidar la belleza nacida de la naturaleza y la que nosotros construimos. La que los arquitectos sean capaces de imaginar. Y la belleza creada por los diseñadores, los que dan forma a la tecnología, a lo que nos rodea, a una vida mejor. En 25 años la mitad de las profesiones desaparecerán. Y ya nadie te puede asegurar, haz esto y tendrás aquello. Así que haz lo que de verdad quieras hacer. Porque eres lo que sientes. Eres lo que compartes. Eres lo que expresas. Al final, eres lo que vives. Y cada día, eres lo que haces. Universidad Ceu Cardenal Herrera.